Esta temporada de incendios, no juegues con fuego. En el año 2021, se espera una sequía más severa en el país y el registro de altas temperaturas ponen en riesgo a los bosques michoacanos. Realiza actividades agrícolas seguras, no tires basura en predios y evita realizar fogatas o arrojar cigarros en zonas boscosas. Para que Michoacán se siga escuchando por su riqueza forestal, denuncia o reporte incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias!